Me encuentro con Isabel del Zoológico Audubon, que nos trajo un animalito que es uno de mis favoritos, honestamente. Es tan lindo. Háblanos más de chinchilla. Chinchilla, también se puede decir conejillo. De donde yo vengo en el Perú se dice cuy. Ella se llama Brown Betty, o sea, la Betty Marrón. Encuentra su origen en la Sierra Andina de Latinoamérica. Entonces, países como Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador. Y estos animalitos están bien involucrados en la cultura y la historia de esta región. Hasta desde más de 5.000, 7.000 años ha encontrado evidencia arqueológica que estos animalitos han crecido junto a los seres humanos en culturas como los moches, los incas, en toda esta región andina. Y han sido parte de las leyendas folclóricas, de la medicina indígena y también parte de la gastronomía. ¿Cómo pasó de ser este misterioso animal místico a ser una mascota aquí en los Estados Unidos? Bueno, cuando vinieron los europeos, más o menos en el 1600, han venido y encontraron estos animalitos y los han promovido en Norteamérica como mascotas. Si un padre está pensando en que ya es hora de que su hijo tenga una mascota, un cuy es una buena idea, por lo que me acabas de decir. Sí, es súper fácil de mantener al cuy, de mantenerlo tranquilo y feliz. Come pasto, come de todo, come vegetales. Es muy inteligente, no es agresivo y como mascota es muy fácil de mantener el higiene y el mantenimiento al animal. Como primera mascota me parece una muy buena idea y encima mira lo lindo que son con estos ojotes.